MÚSICA 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 Las fuerzas estadounidenses tomaron todo el sector ECO Perdimos uno de nuestros objetivos Eviten que las fuerzas estadounidenses compiten todos los sectores Ya se cubrió el hijo de su puta madre Creo que ya lo mataron Aseguramos casi todos los sectores Ya no controlamos Bravo 1 Ya casi derrotamos a las fuerzas estadounidenses Hay un enemigo aquí Bastante A unos 300 metros Muerto 1 Ah bueno Se leen Ahí wey Aquí mataron nomás ¿De dónde? En la torre wey Deja lo levanto Deja levanto al médico wey Es aquí donde yo vivo Hay unos huellas de un edificio Que se asoman los pendejos Pero como están todos drogados No se vayan a ir de cabeza Y se maten Aquí adentro Pues déjalo Uy ya me chingados Uy ya me chingados ¿Qué viste? Oye tragos Mejor muévete de ahí Porque creo que te están disparando Ya quemó el guion Ya quemó el guion Vámonos de aquí No vete de madre Tranquete 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 Bueno Está apuntando de nuevo Verga wey No veo Uy dispare la cabeza Voy voy Pero al tiro Porque en el edificio de enfrente Acaban de caer dos Está apuntando para acá Chulada ¿Lo ves? Ya lo maté uno Bien No si ahí están Ahí están Oye pero ya me preocupó El de aquí arriba Sigue Sigue aquí chingando Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí está Oye en la cabeza Cayendo Que chingoso O sea que con el cuchillo Tuvieran la fuerza Para romper El El La caja torácica O sea rompió La caja torácica Me recordó al de John Me recordó al de John Me recordó al de John Me le pasa de todo Chinga Porque el de John Si te da un arma Hasta arriba A un soldado enemigo Enemigo abatido Ay me tiraron Paro Lo marcaron Enemigo abatido No Recargando 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 Abatido Aliado herido Por que la verga O sea yo no lo voy a perder si Que no lo voy a perder Ay güey Un segundo estoy recargando Infantería enemiga Bastante lejos Abatida uno still Me voy a respawner, porque si no te van a casar. Infantería enemiga, bastante lejos. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.